lemur marrón de collar, el lemur marrón de collar es un primate de tamaño medio, existen 12 subespecies de lemur marrón en el mundo, siendo esto lo más conocido, pueden vivir solo o en grupo de lo que hace muy versátil a la oportunidad de que se encuentre en su entorno, descripción, la cola de un lemur marrón de collar completamente crecida mide aproximadamente 12 pulgadas con un cuerpo de alrededor de 16 pulgadas, realmente la longitud de la cola casi duplica su tamaño de su cuerpo, pesan alrededor de 5 o media libra, pueden distinguirlo a los machos de la hembra porque los machos tienen colores diferentes entre marrón y rojo en la parte superior de su cabeza y una hembra es solo de color marrón claro, lemur bandro, el lemur bandro es una especie de primate de la familia lemurada endémica a los cañaverales del agua lota en el noroeste de madascar, el lemur bandro característica, su cuerpo y cola miden ambos 40 centímetros en promedio y pesa entre 1,1 y 1,4 kilogramos siendo los machos ligeramente más grandes que la hembra, su denso pelaje similar a la lana es de color marrón grisáceo en su espalda y gris claro en su cara y pecho y su cabeza y cuello de marrón avellana, lemur coronado en los bosques tropicales del norte de madascar habita el lemur coronado un prosimio endémico de la isla al igual que toda la familia lemurada a la que pertenece, es la especie de menor tamaño de entre las 12 que conforma el género eulemur ya que apenas alcanza los 40 centímetros de longitud corporal y 2 kilogramos de peso debe su nombre a la coloración a modo corona que exhibe en la frente y ambos lados de los ojos esta corona refleja su dimorfismo sexual ya que la hembra es marrón en forma de uve mientras que los machos es naranja con un parche gris o negro además el pelaje es marrón castaño con la parte inferior más pálida mientras que de la hembra es gris con la parte inferior del cuerpo de color blanco crema la gruesa cola larga no prensil facilita el equilibrio y al igual que todas las lemur representan característico peines dentales en cautividad viven alrededor de 35 años aunque probablemente menos en la naturaleza si faca de perry como uno de los lemur es más raro del mundo y los primates más amenazados la si faca de perry tiene su vida en la isla de madhascar el único lugar en el planeta donde se pueden encontrar los pocos cientos de individuos restantes de esa especie en peligro crítico situada frente a la costa de áfrica oriental la isla de madhascar se erige como un tesoro de biodiversidad evolutiva de hecho la mayor parte de la flor y fauna de madhascar son endémicas de la isla incluyendo todos los lémures del mundo las hembras son ligeramente más grandes que los machos el lémur de vinterrojo como la gran mayoría de los lémures los lémures de vinterrojo viven en grupos sociales donde la hembra domina sobre el macho en este caso los grupos son muy reducidos normalmente formados por un par de adultos y su descendencia son principalmente diurno pero también puede ser activo por la noche el grupo se comunica mediante distintas vocalizaciones presenta dimorfismo sexual dicromático el cuerpo es básicamente de color marrón en ambos sexos pero la hembra presenta en el pecho y el vientre más claro el macho presenta la cola y cara y morro de color negro con un halo blanco alrededor de los ojos esta coloración es similar en la hembra pero el halo de los ojos es más reducido curiosidad el lémur de vinterrojo es uno de los pocos lémur que forman pareja monógama tanto el macho como la hembra cuidan de la descendencia la hembra lleva sobre ella sus crías durante las dos primeras semanas de vida de ahí a las cinco semanas ambos padres se ocupan de sus cuidados si el vídeo te gustó dale like suscríbete y activa la campanita para más vídeo interesante